En México, Elena, sobre todo la oposición, que afortunadamente cada vez es minoritaria, que es la ultraderecha, señalan que el pobre es pobre porque quiere, son admiradores del consenso de Washington, son de hecho los que consolidaron en México el consenso de Washington, algo así como el Partido Popular en España, algo así como esta rara alianza que hay, tipo PSOE, PP, de pronto aquí PAN, PRI, tienen esta frase, el pobre es pobre porque quiere y si quieren ganar más, pues que trabajen más. De pronto tú acabas de decir algo clave que ves ahí en Estados Unidos, gente con tres o cuatro trabajos y que se la ven difícil para pagar la renta, pagar los servicios básicos. La meritocracia no existe, una de las cosas que yo pongo en este país es que el término meritocracia viene de una ficción y han conseguido que nos lo creamos, viene de una ficción, no es una cosa real y han conseguido venderlo de una manera que nos lo creamos. Aquí es muy, muy, muy caro ser pobre y es muy barato y muy fácil ser rico. Se penaliza al pobre de una manera absoluta en cualquier aspecto. Yo creo que en cada uno de los aspectos que estoy relato en el libro se ve claro en todos los sentidos en el tema de la educación, desde el hecho de que las escuelas en barrios pobres reciben menos que las escuelas en barrios ricos, que es los que no lo necesitarían, hasta la vivienda, hasta el transporte, ¿no? Se penaliza a las comunidades pobres sin transporte público, con lo cual tampoco se pueden desplazar y no pueden mejorar, hasta el tema de las deudas personales, ¿no? Aquí sí, estaba hasta cuantificado, no sé cuántos miles de dólares más te cuesta acceder a determinados productos y servicios solo por el mero hecho de ser pobre, ¿no? Y tener que pedir ayudas. Incluso hay gente que ni siquiera puede pedir ayudas de manera oficial y entonces se ven lanzadas permanentemente a esa especie de deudas buitre que lo que hacen es sepultar cualquier, cualquier, no sé, cualquier opción de mejora en sus vidas o incluso en las de sus familiares. Como digo, ser pobre es muy, muy difícil en este país y muy cansado y ser rico no lo es y bueno, y podríamos seguir, ¿no? Con el tema de la sanidad. Si te pasa algo y no puedes ir al médico o te sientes mal, al final acabarás yendo cuando estás a punto de morirte. O sea, hay gente que no llama en este país a una ambulancia porque no se la puede costear. Hay gente que muere porque no llama a una ambulancia porque no puede costear y todo esto lo da la pobreza y lo que hace es limitarte a la hora de poder conseguir más. Como tú decías, hay mucha gente, las personas que en este país tienen dos y tres trabajos y aún así no llegan a final de mes, son legión. El salario mínimo en este país lleva sin actualizarse décadas y si se actualizase en función de lo que Roosevelt tenía pensado, debería ser más del doble de lo que es. Con esto quiero decir que la pérdida de poder adquisitivo de la masa trabajadora y de las opciones de poder salir adelante y progresar han venido decreciendo. Tanto que incluso la Universidad de Harvard tiene un proyecto en el que habla de ese ascensor social, de las posibilidades que tiene el hijo de una persona de poder estar mejor que sus padres y esa curva, tú cuando abres ese proyecto, que es una página web, esa curva viene en descenso en picado. No sé si era, creo que el 50% de las personas que nacían en 1985, los niños que nacían en 1985, el 50% tenían la posibilidad de poder mejorar lo de sus padres. Eso creo que ya está como en el 25% o menos. Tendría que revisar el dato, pero para hacernos una idea, eso viene a ponerte encima de las narices de los que dicen que el que es pobre es porque quiere. Es que no es cierto, que es que incluso la propia Universidad de Harvard, que es una universidad completamente elitista, que hoy había una noticia en la que salía que la mitad de las personas que han sido aceptadas en Harvard no es por sus logros académicos ni por ser extremadamente listos, sino que la mitad de ellos eran o por atletas, con lo cual reciben dinero en la universidad, etc., por ser hijos de profesores o de trabajadores de Harvard, por ser hijos de exestudiantes de Harvard, es decir, de la élite de este país, o por estar en la lista del decano de Harvard. Estar en la lista del decano de Harvard lo que significa, lo que se traduce, es que tus padres han pagado para que a la universidad, dan fondos a la universidad, imagínate la cuantía de esos fondos, cuando estamos hablando de Harvard, para que su hijo esté en esa lista. Entonces, la mitad son personas que llegan ahí no por sus méritos propios, o por ser inteligentes, o por su trabajo, o por su esfuerzo, pues incluso esa universidad, que es clasista, de por sí, viene a admitir que ese ascensor social en Estados Unidos no es que esté averiado, es que no funciona actualmente. Con lo cual, el que venda otra cosa está vendiendo ilusiones, ¿no? No sé cómo calificarlo. Sabes que ahora que lo mencionabas, una vez me invitaron a la televisión iraní para un debate, se llama Hispan TV, para un debate en un programa que se llama Detrás de la Razón, y me pusieron con otro mexicano, decían, hablábamos sobre la desigualdad en México, un mexicano que apoya el populismo, o sea, será yo, porque ya sabes que todo el que habla del estado de bienestar es populista. Sí, esa es otra. Yo la gente no puedo entender cómo se puede hablar de populismo en términos malos. Entonces, a ver, se supone, perdón, por esta, pero a mí es que me pone un poco, eso me pone un poco tensa. Aquí la invitada eres tú y puedes explayarte el tiempo. Sí, perdón. Si estamos hablando de democracias, ¿no? Temos es el poder para el pueblo, ¿por qué este querer revestir el populismo de algo malo? Se supone que en una democracia el poder es para el pueblo. Si no se es populista, ¿qué se es? Elitista. Se trabaja para la élite. Entonces, no estamos hablando de democracia, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Con esto Jesús puede seguir. Lo digo para que la gente, cuando le digan populista, etcétera, etcétera, como una especie de insulto, hay que empezar a reivindicar el populismo como algo bueno. Bueno, si somos verdaderamente demócratas, si lo que queremos es trabajar por la ciudadanía en general, por el pueblo y por la prosperidad del país como pueblo, no sus dirigentes o sus élites, hay que ser populista, ¿no? Y la propia palabra democracia viene de ahí, de demos, ¿no? Del poder para el pueblo. Y hay que empezar a resignificarla. Sí, claro, por supuesto. Y sabes que el otro, mi contertulio, como dicen allá en España, él era egresado de Harvard. Yo egresé de una universidad pública, la Universidad de Guadalajara, acá en México. Él egresó de Harvard. Y él justamente venía a defender el modelo neoliberal y las ventajas y la modernidad a la que llevó a México todo ese proceso histórico de los años 90. Y nosotros conocemos los años 90 como el paso al desastre, a la consolidación de la desigualdad con el modelo neoliberal. Bueno, total que para no hacerte el cuento largo, a mí se me ocurre de broma, porque luego tú sabes, los mexicanos también agarramos un poco de confianza y somos dicharacheros. Yo le pregunté al moderador, le dije, oye, moderador, ¿de dónde dices que egresó? Y me dice, de la Universidad de Harvard. Y que se me ocurre decirle, pues dile que le regresen el dinero que pagó porque lo estafaron. Viene a dar argumentos que cualquier conductor de televisión de México, de estas grandes televisoras de Televisa, TV Azteca, a los que les leen por teleprompter lo que tienen que decir. Y entonces el individuo, enojarísimo conmigo, se terminó el programa. Yo lo, mira, yo lo hubiera tomado como una broma. Si hubiera dicho, ah, egresó de la Universidad de Guadalajara, ah, es una universidad pública para pobres o lo que sea, una broma, ¿no? Yo ahí hubiera dejado la cosa. No, no, no. El individuo se puso a investigarme en dónde trabajaba. Ah, no, claro. Si yo era un investigador de dónde, que hasta terminó diciendo, porque soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que la beca me la da López Obrador para que yo lo defienda, cuando no tiene ni idea de todo el martirio por el que uno, el viacruz es que uno camina para poder llegar a ese punto. Entonces, pues sí, sin inteligencia emocional. Y yo de verdad me pregunté, ¿cómo Harvard, cuál es la pedagogía para seleccionar a sus perfiles y permitir que individuos como ese... Bueno, ya lo sabes. Bueno, ajá, y tú nos lo acabas de describir. Sí, y además hoy salía, ¿no? En un artículo muy clarito, ¿no? Y quiero decir que no, además no es ni siquiera, creo que era un artículo del Guardian o el Wall Street Journal, creo que era el Wall Street Journal, o sea, del periódico de la élite en sí. Lo digo porque tú hablas de eso, de que se fue a buscar, buscó tu perfil y empezó a inventar cosas sobre mí. El clásico sobre mí es como, soy de RT, pues no, todo lo que digo es propaganda rusa y todo lo que digo es mentira, ¿no? Cuando son puros datos, ¿no? Y bueno, y yo de hecho además estoy muy obsesionada en dar las citas correctamente y en los datos, pues porque los conozco, ¿no? Porque de repente dicen que yo me lo estoy inventando y que es propaganda rusa y como habrás podido ver en el vídeo, o sea, en el vídeo, en el libro, si además una de las cosas de las que peca un poco el libro es en dar puros datos, ¿no? Datos, 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 datos y bibliografía, ¿no? 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 Gracias por ver el video.